Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más al Pixel. Soy Paula Croft y hoy os vengo a traer las noticias más frescas que hemos recibido los últimos días en el mundo del videojuego. Sí, esta es la tercera fase en la que todos los candidatos presentamos el programa y la semana que viene ya conoceremos al ganador o ganadora que se quedará con vosotros. Pero de momento estoy yo aquí, así que si queréis enteraros de las últimas noticias que conocemos, quedaros conmigo, vamos a ponernos al día. Dos grandes eventos mundiales han tocado su fin esta última semana. Uno de ellos es por supuesto los Juegos Olímpicos. Y el otro, la Gamescom, la gran feria de videojuegos alemana, ha dejado como gran vencedor indiscutible a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Parece que el título de Nintendo está triunfando enormemente meses antes de su salida. Después del gran éxito que supuso mostrarla en el E3 y esta última victoria en la Gamescom, estoy segura de que estamos ya todos subidos en este tren del hype que se ha creado. Y hablando del hype y de la feria alemana, hay algo que se debe nombrar. Uno de los juegos más esperados por los fans en los últimos años y la troleada que nos han metido en esta última Gamescom, Half-Life 3, y ese misterioso cartel que apareció a las puertas de la feria. Pero ahí quedó el asunto. Aparte de ese cartel no supimos nada más acerca de la nueva aventura del Dr. Freeman. Así que seguiremos esperando y aguantando todas estas bromas y noticias falsas durante un tiempo. Cambiando a una buena noticia, para los amantes de los videojuegos de terror, ya podemos afirmar que Alison Road está otra vez en desarrollo. Tras una cancelación sin motivo claro, el creador del título, Christian Kessler, ha confirmado que se encuentra de nuevo trabajando en el juego que tanto recuerda al conocido PC, el teaser de Silent Hills del gran Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Lo que todavía no conocemos es una posible fecha de salida, pero nos mantendremos atentos e informando. Algo que también da un poco de miedo es el aumento en el precio de las suscripciones de PlayStation Plus. De momento ha sido una medida solo anunciada para Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero es muy probable que acabe pasando al resto de países. Este aumento está en 10 dólares en la versión anual de la suscripción y en 5 en la trimestral. Este es sin duda el año Pokémon. Todos estaréis un poco ya hartos de oír noticias al respecto de Pokémon GO, pero tal vez no todos conozcáis la existencia de Pokémon Uranium. Se trata de un juego creado por dos fans de la saga, que tras 9 años de desarrollo decidieron subirlo a internet. Lo sorprendente del asunto es que han decidido retirarlo al ver que en menos de una semana el título ya había alcanzado más de un millón y medio de descargas. La verdad es que el título tiene muy buena pinta y haría hacer la espera de Pokémon Solo y Luna un poco más llevadera. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habéis podido probar Uranium? ¿Os gustaría que volviera a estar disponible para probarlo? ¿O al no ser oficial no le vais a dar una oportunidad? Ya tenemos imágenes del nuevo DLC de Rise of the Tomb Raider, Lazos de Sangre, del cual os hablé un poco la semana pasada. Llegará junto a la versión 20 aniversario del juego e incluido en el pase de temporada. Este contenido nos invitará a explorar la mansión Croft para descubrir los secretos que el padre de Lara le ocultaba a su hija. Además, contará con un reto llamado La Pesadilla de Lara, en el que tendremos que hacer frente a hordas de zombies. ¿Os viene algo la mente al oír juntas las palabras Pesadilla y Zombies? Sí, Metal Gear Survive. No, creo que ni siquiera me voy a molestar en hablar de ese juego, así que next. No podemos terminar el Pixel de esta semana sin recomendar un par de juegos que ya tenemos disponibles. Ayer mismo se abrió la demo beta de Nioh. La prueba de este juego con la ambientación Samurai que muchos comparan a Dark Souls tendrá tres fases. Tendrás que superar la primera, llamada La Isla de los Demonios, para acceder a la segunda, La Marca del Conquistador, y a su vez completar esta para acabar jugando a la última, entre las sombras. Estará disponible para PlayStation 4 únicamente hasta el 6 de septiembre, así que si os atrevéis con el reto que supone, adelante con ello. Otro juego muy relevante disponible ya esta semana es Deus Ex Mankind Divided. Seguro que ya conocéis la aventura de rol, sigilo y acción, y a su protagonista, Adam Jensen. Pero si no es así, tenéis disponible en este canal un extenso gameplay de una hora del juego en calidad ultra. Y bueno, eso es todo por esta semana. Como os decía al inicio del vídeo, esta es la última fase donde todos los candidatos presentamos el programa. Así que a partir de la semana que viene ya tendréis con vosotros permanentemente al ganador o ganadora del Pixel. Solo decir que, bueno, pase lo que pase, ha sido una experiencia muy interesante, me llevo muchas cosas importantes de esto, me lo he pasado muy bien, la verdad, he conocido gente muy interesante con la que espero mantener el contacto después de todo. Y la verdad, eso, muchas gracias a todos por todo, a Mary Station, a todos los que seguís a diario estos vídeos, este canal, gracias. Y eso, que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Un abrazo a todos.